Si él decidió y tomó la decisión de compartir su vida con una persona que es de otro país, que no tuvo esa información de su pasado. Exnovio de Kimberly Flores destapa con quien se casó en realidad Edwin. No solo son las fuertes declaraciones de Becky Colombani, la suegra del vocalista de la banda La Tracalosa de Monterrey, quien ha realizado desagradables señalamientos sobre su descendiente. A estas declaraciones se le suman las palabras de alguien que conoce muy bien a Kimberly Flores, el cantante Hanser, su expareja sentimental con quien vivió un tórrido romance cuando ella formaba parte de su gira. Como que poco a poco se fueron dando las cosas, desde que yo la conocí pues que ella se dedicaba al modelaje, al baile también. En ese inter pues sí, tuvimos una relación, creo que no fue mucho. Desde Guatemala el exponente de la música urbana puntualizó cómo y cuánto tiempo se dio la relación. Así como si es cierto que Kim era una bailarina exótica, como lo ha dicho Colombani. En mi parte te puedo decir que no, nunca pude haber visto algo que me generara como esa confusión de la forma en que ella manejaba su vida. Sin embargo pues cada persona es libre de hacer lo que quiera para sobrevivir, para seguir adelante. Por otro lado el músico fue cuestionado sobre el momento exacto en el que supo que Edwin Luna y Kimberly estaban en una relación de pareja. Estamos en un estudio trabajando en el estudio de un amigo productor acá en Guate, ahí fue donde conocí a Edwin, me lo presentó Pedro. Y en ese momento empezaron a platicar del viaje que venían, de haber compartido él con Kimberly. Y pues yo me quedé callado, yo creo que en ese entonces él no sabía que yo la conocía. Yo lo vi como que súper enamorado y emocionado cuando se refería a ella. Definitivamente pues hubo un clic ahí que tú sabes, cuando hay química con alguien eso no se puede pues esconder. Hanser también dio a conocer si cree posible lo que ha señalado doña Becky y que la modelo se haya casado por conveniencia con el artista mexicano. Si ella dice que lo ama pues yo le creo. Si él decidió y tomó la decisión de compartir su vida con una persona que es de otro país, que no tuvo esa información de su pasado y que sin embargo a eso renunció a todo eso y dijo conocí a Kimberly hoy en día y esto es para mí, de esto me enamoré. Eso como hombre y como ser humano a mí me da una excelente referencia de él y lo admiro muchísimo. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti. Con amor, el equipo de me gusta pues. ¡Gracias!